Después de cuantos más asuntos que ya está imprenta este hermano de la Cruz, esta tarde lo más bien, el padre, ya conducen rapid operation, el investigador del Policestation 11, mismo quien comienza el jefe, mayor externa vida, puede pegar la operación y hace alguien mismo en la purísima street, barangay, zona 2. Este después, el dueño del tierra, ya anda se reclama aquí en la Policestation 11, y pide ayuda con el jefe, que por causa de 1.2 millones de pesos, ya más advanced payment sila, pues este más sospecha para poner una hectárea tierra, allí mismo en la barangay de Cadillac, pero ya dudan sila, padre, que cuantos veces ya en advanced, ya can say 1.2, y entonces haga, ya por dene temen canela, pero también, padre, 300,000 de pesos para last payment del tierra, razón para el mismo el jefe, ya que pasa si Chester Navidad, ya decidí para fundúsi entrapment operación. Pusat po, con el 300,000 de pesos, brutal money, ya puede arrestar con este hermano, y en la purísima durante la entrapment operación, pero se va a suspecha, ya es de chiquica, como si Merlin de la Cruz de Filiziano, y también si Noemi de la Cruz, 46 años en el edad, residente de Sigtapul, mientras el mayor, si Merlin de la Cruz, 56 años en el edad, residente de Sigtapul, en el caba tangan, así que si Bubert, ya puede que la punta que la pusilla, el tren, valor de 100,000 de pesos, pero bueno, se va a dar 2 milan, el original ahí, pero el, los demás, se va a dar 2 milan, la razón para arrestar con él, y luego que la policía, ya está preparando, el propio documento, y el marxión, ya está en el enante, ya está en el fingerprint, ya está en el marxión, 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 frente a la estafa y también falsificación de las víctimas por causa de él. La señora acaba de hacer papeles con la señora para asegurarse de que la señora pero cuando se aclame a la víctima, tiene otra razón para conducir a la operación contra este sospechado. A mí no tanto, la mayor parte de este Berlin, que ya puede acceder a cobrar con quien se le preguntó este reclamante, ya puede acceder a 1.2 millones de pesos. Y además, ya logramos, ya hermoso, pero ya fue que ahora ya 있어서 investigación, también es de asuntos investigador para saber quién es sospechado o quién es asuntos de los dos hermanos, que terminó con este tipo de asunto, que está bendecera, para que no quede una parte. En este momento hay detenidos a Cadillac en la celda de Full Station Eleven, mientras el investigador está preparado con el propio documento. ¡Suscríbete al canal!